En 1988 yo era un niñito, pero era un niñito muy cansón con la radio, con la música, con todo lo que pasara por ahí, con todo lo que medio me dijeran y yo supe de primera mano el concierto de conciertos porque yo estaba oyendo una emisora llamada 88.9 y pues ese niñito se durmió con una grabadora al lado oyendo el concierto de conciertos, fue hermoso, lo recuerdo de verdad tenía siete años, ocho años y lo recuerdo perfectamente ese momento de 1988. Pues era una época en la que todos estábamos, pues habíamos oído que Bob Geldof había hecho hace unos años y también Michael Jackson había reunido a todos los artistas para hacer el USA for Africa, somos el mundo, we are the world, todo el mundo abrazados y nosotros queríamos algo como eso y me acuerdo de ese concierto de conciertos y me acuerdo el grito que también retumba muchas veces cuando se habla de ese concierto de conciertos y era Bogotá del putas Bogotá, por primera vez como una grosería sonaba por todas partes y era así, Bogotá del putas Bogotá y eso lo dijo Elsa de Pasaporte, eso fue una locura en ese momento así como también el ¿qué es lo que quieren? ¿qué es lo que quieren? ¿qué es lo que quieren? carajo porque se estaba yendo la gente del concierto a las seis de la mañana y Miguel Mateos gritaba eso como desesperado porque se estaba yendo la gente, pues claro a las seis de la mañana estaban cansados y él en el desespero lo único que gritó era ¿qué es lo que quieren? Uy, de los 90, todos son los recuerdos de pieza a cabeza, uno tenía que jugar fútbol en el barrio con los amigos a eso de las tres de la tarde porque se tenía que entrar a las seis de la tarde para ver de pieza a cabeza obviamente el cabezote con maná, con todas las canciones que sonaban en ese tiempo Luna Verde, me acuerdo de ¡ay qué calor, ay qué calor! eso me acuerdo perfectamente pero ya nos metimos en el gronch, en la música, en el rock y yo andaba con tenis converse sucios porque no tenían que estar limpios o sea, el que tuviera los tenis limpios era muy ñoño entonces tenía que tener los tenis sucios y si no los tenía uno, pues los ensuciaba pantalón roto, también tenía que tener amarrado en la cintura una camisa leñadora y pues lo más desgualetado que pudiera ser era mi época preferida y sigo siendo desgualetado después de los 90 cap mostraron el barber sonido de compacto, y al expancoleros de la madre aaaa causes con a sonido sonido